A ver cómo estamos con esto. Continúan cobrando hoy los jubilados y pensionados nacionales, beneficiarios cuyos haberes superen la suma mensual de 1.627 pesos. Hoy, terminados en 2 y 3, mañana, terminados en 4 y 5, y el jueves, los terminados en 6 y 7. Muy bien. Además, continúa el pago a los presidentes de mesa de las elecciones municipales, hoy, los terminados en 2, mañana, los terminados en 3, y el viernes, los terminados en 4, todos ellos cobran en un único lugar, en el Correo Argentino, que está en Colón y General Paz. Bueno, muy bien.